Música Da la oportunidad de crear ese vínculo tan necesario para el club con toda la provincia Estamos en una etapa donde realmente contar con toda la gente de Málaga que todo el mundo de Málaga, de la provincia de Málaga se sienta malaguista es para nosotros muy muy importante y pensamos que es una de las bases de futuro por tanto estamos muy muy agradecidos a los municipios que han colaborado con nosotros para hacer juntos esta iniciativa poder llegar a la gente joven poder hacer una labor formativa para esta labor formativa se ha pensado en ex futbolistas del club gente mítica dentro del club como Basti, como Manolo Gaspar, como tantos otros que van a estar ahí a pie de cañón en cada sitio gente titulada también por supuesto con la capacidad suficiente como para hacer una cosa diferente y que realmente dé un nivel y contando con instalaciones en cada municipio que van a ser acordes a lo que estamos buscando Ahí van a tener la oportunidad los chavales pues de, como ha dicho muy bien Mario Armando Usillos pues de relacionarse con grandes estrellas del ámbito futbolístico provincial, regional y también nacional pertenecientes al Málaga Club de Fútbol y rememorar pues esos antequeranos que formaron parte de estos colores blanqueazules defendiendo la camiseta del Málaga y agradecer esta iniciativa que sin duda pues va a acercar el club el club de todos, de nuestra provincia a todos nuestros pueblos, nuestros municipios como ya he dicho va a ser la primera vez que se va a hacer el campo en Benaví esperemos que no sea la última y que todo salga muy bien Es un honor y un orgullo que el Málaga haya pensado en Benalmádena para poder celebrar este campus se va a celebrar y se va a practicar en la semana del 14 al 30 de junio Nosotros estamos encantados que el Málaga esté en nuestra ciudad que se fomente el deporte base, se fomente el deporte entre los jóvenes y sobre todo que se fomente la afición al Málaga Club de Fútbol así que os recibimos con los brazos abiertos estamos ilusionados con esta nueva experiencia y esperamos poder proseguirla para que todos podamos decir que como bien has dicho que somos del Málaga felicitar a Málaga, daros las gracias por hacernos partícipes de este proyecto que es formar jugando y jugando en el deporte de fútbol pues me parece todo un acierto ¡Gracias!